Después de vivir el día de la jornada electoral el pasado 2 de junio, en donde el ambiente estuvo rodeado de ataques directos a reporteros, camionetas sin placas, con personas encapuchadas a bordo y demás anomalías, esta mañana ocurrió lo que no hubiéramos imaginado. Este lunes 3 de junio, equipos del Sistema de Noticias de TV Guanajuato nos encontrábamos afuera del Mercado Hidalgo, haciendo nuestro trabajo, como siempre, como de costumbre, de un momento a otro, nos percatamos de la presencia del presidente municipal, Alejandro Navarro, quien se encontraba a nuestras espaldas. Nosotros continuamos con nuestra jornada, cuando el presidente municipal decidió dirigirse hacia nuestro grupo para decirnos textualmente que tuviéramos cuidado con la inseguridad, palabras que tomamos directamente como una amenaza a nuestra integridad como personas pertenecientes al gremio de los medios de comunicación. Los ciudadanos, al percatarse de que el presidente municipal nos dijo lo que nos dijo, comenzaron a gritarle palabras como, ratero, ratero, solo sabe robar, ratero. En ese momento, el alcalde no supo dónde meter la cabeza, pues fue la misma ciudadanía quien le reprochó eso, por lo que decidió decirnos, ahí les hablan muchachos. ¡Gracias! 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 Esto fue un amedrentamiento y una amenaza directa. Él es una autoridad municipal que tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos, no tratar de intimidarlos. Para nosotros no fue una cosa menor, por lo que responsabilizamos a Mario Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato. Por cualquier cosa que nos suceda, que ponga en riesgo nuestra integridad y nuestra vida y la de cualquiera de mis compañeros pertenecientes a Grupo Televisivo Guanajuato. ¡Gracias! Siete.